Los equipos Convención, Colonia Playera, Cootransunidos, Estación de Servicio Terminal, Coolechera, Espendio de Carne la Mano de Dios, Tequi Junior y Busvanza, quienes jugarían la quinta fecha de la primera temporada, quedan aplazados todos los partidos en la cancha de club social y deportivo del Magisterio. Una vez se normalice la situación en el país, se informará oportunamente los horarios a jugarse en este torneo del recuerdo, que es para futbolistas mayores de 50 años. ¡Gracias!